Desde la orilla bonancera de la tarde, un coro de salados querubines se elevan alborotados desde el mar a las alturas, revoloteando sobre la espadaña de San Miguel con sus voces blancas de espuma y albariza. Y al desvelo a la salida muero por volver a ver tu carita tan divina, dominó mi gran mujer. El corazón me palpita porque ya sabe otra vez mi hermandad de la burrita, dominó mi gran mujer.